Una roca, palabras no me tocan, de adentro hay un lugar, de pronto va a estallar, no quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, sufro un lamento, un lamento boliviano que un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Yo ya estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pierdes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Quieren ocultar, no se dan a gritar, son como una roca Palabras no me tocan y adentro a limpiar, no va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento un boliviano que un día empezó No va a terminar, ya nadie hace daño Yo, yo estoy aquí, borracho y lobo Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te pierdes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Dicen, you say you want it to ah, ahora tú no me dan ah Pusiendo tocarte, besarte, desnudo, desnudo Ahora, rapeando en el sur, bebiéndome el poder borracho No pude venir rubín a su vez, así que yo tuve que beber Lo que te amaré, te amaré por siempre Nena no te pierdes en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Ay, querida! ¡Ay, querida!